Camino, camino paso a paso, sin deseo de rendirme, sin querer detenerme, equipaje, equipaje ligero, sin cargas inútiles, sin cadenas seguras, no quisiera parar, no quisiera sentarme, no quisiera dudar, solo seguir adelante, y me encuentras en el cruce del camino, solitario, desolado, con nostalgia del pasado, agotado, mediocre, con sed de un abrazo, y me miras sonriendo, tendiéndome la mano, y enciendes el horizonte del camino, fuego que abraza la ruta emprendida, brisa de esperanza de algo nuevo, compañía, ardor, de aquel amor primero, te empeñas que avance contigo, me das valor, amor que cura y da vida, luz en el camino verdadero, corazón, aliento, espíritu duradero, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Espejos, ficciones vacías, anhelos estériles, contenidos sin valor, mis tesoros, tesoros valiosos, mis historias sin nombres, que te ofrezco compasión, acompáñame a andar, solo no puedo dar más, no sé a dónde ir, si no guías mis pasos, yo no sé por qué insistes conmigo, reveroso, inseguro, loco, apasionado, desconfiado, pecador, con deseos de ser libre, y aún me miras sonriendo, tomándome la mano, y enciendes el horizonte del camino, fuego que abraza la ruta emprendida, brisa, brisa de esperanza de algo nuevo, compañía, ardor, de aquel amor primero, te empeñas que avance contigo, me das valor, amor que cura y da vida, luz en el camino verdadero, corazón, aliento, espíritu duradero, no eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, y te empeñas que avance contigo, y te empeñas que avance conmigo, y te empeñas contigo, conmigo, eres tú.